Una seguidilla de robos acude a la Escuela de Lenguaje San Valentín, ubicada en la calle 12 Norte, 34 y 5 Oriente, en Talca. Los sujetos se ingresaron durante las últimas horas en dos ocasiones para robar pertenencia desde este jardín e implemento de los docentes. El hecho fue lamentado por los trabajadores del recinto ubicacional, cuyos montos flutúan en los 800 mil pesos. Primero nos robaron un grupo de cosas, como balones de gas, de la estufa, y algunos implementos de los trabajadores que están acá construyendo el segundo piso de la escuela. Y nos robaron también implementos audiovisual, data, que nos entregó el gobierno de Chile, y otros implementos que hemos conseguido nosotros gracias a nuestro esfuerzo. ¿Por dónde habrían ingresado los delincuentes de Carolina? Por el pasillo, por ese pasillo. ¿Saltando la reja? Sí, de hecho hay un resto de reja que quedó en el suelo, donde ellos parece que la cortaron con algún instrumento, no sé. La cortaron y pasaron por ahí. Básicamente, ¿qué tipo de herramientas le robó? Porque acá se quejaba también a alguno de los trabajadores que derrubaron su herramienta. ¿Es producto de las regalaciones? Sí, sí, herramientas que ellos utilizan para hacer la construcción del segundo piso. Esas herramientas le robaron a ellos. Evaluadas no sabemos cuántos. Canabino trabajó en el lugar con la finalidad de tomar el procedimiento de rigora modo de revisar a la pericia de rigora. Hasta el momento no hay personas detenidas por este ilícito.